Al escuchar, Intercontinental, tal vez venga a la memoria aquel torneo jugado entre Conmebol y UEFA. ¿Cómo olvidar las hazañas de los equipos sudamericanos jugando contra las grandes potencias europeas? Pero hace más de 100 años ya existía un partido intercontinental que calentaba el mundo del fútbol. La historia comienza en 1905 cuando estudiantes del prestigioso Liceo de Galatasaray, Estambul, Constantinopla, deciden fundar un equipo de fútbol. Así nace el Galatasaray Sport Club, Los Leones, en el lado europeo de la ciudad, y tienen influencia europea, particularmente alemana. En respuesta a esto, en el barrio Katki, lado asiático de Estambul, un grupo de obreros fundan el Fenerbahce Sporting Club en 1907. Se apodaron los Canarios. La pelota la jugaban a escondidas, ya que el régimen del sultán Abdul Hamid II había prohibido el fútbol por ese entonces. Para la fecha de fundación de ambos clubes todavía existía el Imperio Otomano, el cual llevaba casi 700 años y fue uno de los más poderosos de la Edad Media. Su derrota en la Primera Guerra Mundial y su eventual ocaso coincidieron con el amanecer del fútbol en Turquía. Las constantes derrotas de los turcos en la Primera Guerra Mundial le restaron importancia a la pelotita. Sin embargo, hubo un equipo ligado a la independencia turca. El Fenerbahce era usado para guardar armas en apoyo a la causa, hasta 1923 cuando lograrían el objetivo. Etaterk, el primer presidente de la República Turca, fue un reconocido hincha del Fenerbahce. Así las cosas, una vez superada la guerra de verdad, en las canchas de fútbol nació otra guerra. Canarios versus leones. Asiáticos versus europeos. Proletarios versus burgueses. Pero fue en 1934, cuando esta rivalidad estalló. Se enfrentaron por la liga y desde el minuto uno parecían en guerra. Patada tras patada y los aficionados cada vez se involucraban más y más. El 0-0 poco importó ante la batalla generada por los leones tras la expulsión de un jugador. A raíz de esto, la federación decidió actuar y suspendió a nueve jugadores del Fenerbahce y ocho del Galatasaray, algunos de por vida. Este incidente sería la chispa que iniciaría en forma el Derby Ender Continental, Talararas Derby. La rivalidad los llevó a ser los mejores equipos del país, siendo Galatasaray el más ganador con 83 copas locales e internacionales contra 75 del Fenerbahce. Sin embargo, en el historial de enfrentamientos directos oficiales el Fenerbahce es el que tiene más victorias, 100 contra 84 del Galatasaray y 90 empates. El Galatasaray es el único equipo turco que ha ganado en Europa. Muy recordado es el equipo de la competición 1999-2000 que ganó la Europa League contra el Arsenal de Danesburg Camp y agrandó su hazaña en la Supercopa contra el Real Madrid. El brasileño Mario Yardel fue el héroe en Mónaco. Los conquistadores de Europa tuvieron grandes jugadores en estas copas, además de Yardel. El mítico Claudio Tafferel en la portería, los rumanos Popescu y George Hagi, el Maradona de los Cárpatos y el turco Haken Sucur, que luego sería la revelación en el Mundial Corea-Japón. Equipazo Es la guerra. Puedes perder el título, pero no el Derby. Si pierdes los dos, es como si tu mujer te engaña y obtiene la custodia de los niños. Aseguró Jakub Altinisik, miembro de la barra principal de Galatasaray en una entrevista a la agencia AFP. La presión comienza a aumentar al menos un mes antes del partido. Intento aguantar el estrés hasta el último minuto. El día del partido tengo la cabeza a punto de estallar. Afirmó Gordon Quesoda, cofundador del grupo Ultra del Fenerbase. Y sí, el Derby Intercontinental, la rivalidad eterna, tiene todos los condimentos de un gran Derby. Y aunque los hooligans han ido desapareciendo, el tinte racia sigue intacto. La diferencia entre europeos y asiáticos sigue siendo igual de marcada que hace cien años. Uno de los clásicos más recordados fue sin dudas la final de la Copa Turca 1996. El Galatasaray ganó en el ida y vuelta, y luego de una riña entre el escocés Graham Zunis, director técnico del Galatasaray, y el presidente del Fenerbase, el escocés decide clavar la bandera en el centro del campo. No es lo más inteligente que he hecho diría el escocés luego de su gesto de guerra, que estuvo a punto de crear una avalancha de aficionados del Fenerbase directo al campo. La policía hizo hasta lo imposible para aguantar a la barra aquella noche. Pero habría venganza canaria. Tiempo después, un hincha canario clavaría la bandera de Fenerbase con cuchillo en mano. Rambo, como le apodaron al fan, duró una noche escondido en el estadio del Galatasaray. Antes de empezar el partido, rompió la valla publicitaria donde se escondía y comenzó a correr. Rambo O'Khan es considerado ídolo y héroe del lado asiático de Estambul. Es recurrente verlo en entrevistas o haciendo algún espectáculo en el estadio. Se dice que es mentalmente inestable, lo que no entienden es que su enfermedad son los colores de su club. Pasión pura Otro momento histórico fue el llamado Sábado Negro. En la temporada 2007 se jugaba el derbi liguero en el infierno de Estambul, estadio del Galatasaray. Un iluminado Fenerbase lograría triunfar de visita y a la postre sería campeón. Llovían proyectiles desde la tribuna. Esto provocaría una rebelión en la fanaticada Leona. Literalmente se convirtió en un infierno el estadio. ¿El resultado? Galatasaray 1 Fenerbase 2 12.000 asientos reventados, 50 arrestos, olor a plástico quemado y un electrizante y típico show de bengalas. En 2013 un joven del Fenerbase murió después de un derbi. En medio de una de las tantas trifulcas que se formaron fuera del estadio luego de una derrota del Galatasaray, Jurek Yildirin fue apuñalado de muerte. A partir de ese episodio se prohibieron las aficionados visitantes. Otro momento icónico ocurrió en el 2020, cuando el presidente del Fenerbase, Ali Kok, bajó de su palco para irse a los puños con su propia afición. Al parecer no se aguantó que le reclamaran por la derrota como local en el derbi. Manjar rústico Pero no todo puede ser riñas, también en el Derby Intercontinental ha habido buen fútbol. Los brasileños Alex Sousa, Roberto Carlos y el argentino Burrito Ortega han vestido la camiseta del Fenerbase. Mientras que aparte de los ya mencionados Agui y Sucur, el colombiano Falcao y el marfileño Drogba han sido glorias del Galatasaray. Los ultras del Galatasaray presumen de tener una de las aficiones más fuertes de toda Europa. Y realmente la atmósfera es increíble, es un verdadero infierno. Júzguenlo ustedes mismos. Pero no solo los hinchas del Galatasaray saben hacer de su cancha un infierno para los vistantes. La hinchada del Fenerbase no se queda atrás. Realmente es una locura cómo se vive el fútbol en Turquía. Sin palabras. El nivel de obsesión por derrotar al rival es incalculable. Cruzar el estrecho del Bósforo es considerado una invasión por la afición que cambia de continente. El Derby Intercontinental es la batalla de nunca acabar. En Turquía se juega el fútbol y la vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle me gusta. Te lo agradeceré. Hasta la próxima.